La actriz Rachel McAdams, que fue madre hace unos meses, posaba en el descanso de una producción de moda con dos sacaleches para la fotógrafa Claire Robsten. Ha sido una forma de romper tabúes sobre la latancia materna y dejar claro que es lo más normal del mundo. La actriz americana se encontraba en una sesión de moda para la revista Girls Girls Girls, cuando en un descanso aprovechaba para colocarse dos sacaleches y obtener la leche para su bebé, que entonces tenía seis meses. La imagen fue tomada durante el descanso de la producción por la fotógrafa Claire Robsten, con la complicidad de Rachel. Que aparece en la imagen mirando fijamente a la cámara, con un look wet y perfectamente maquillada para la sesión, con una chaqueta de Versace sobre los hombros y un collar de piedras preciosas de Bulgari. De esta manera, Rachel McAdams convertía la sesión de fotos en un alegato feminista. Cosa que evidentemente en este caso es lo de menos. La fotógrafa Claire Robsten, que ha sido quien ha publicado la imagen en las redes, la explicaba. Hay un millón de razones por las que quería publicar esta foto. Obviamente Rachel McAdams increíble y era algo así como un sueño trabajar con ella, pero esta sesión fue seis meses después de que viese a luz su hijo, por eso entre foto y foto se tenía que sacar leche. Todavía discutimos sobre quien tuvo la idea de hacer la foto, pero estoy segura de que fue ella y eso me hace admirarla más. Y añadí a Robsten, la lactancia materna es la cosa más normal del mundo y no puedo imaginar por qué o como siempre está mal vista. Ni siquiera creo que sea necesario explicarlo, pero quería publicar esta imagen para aquellos que tienen una idea contraria, quizá pueda cambiar su percepción sobre algo que es tan natural, tan normal, tan increíble y tan genial. La imagen está avanzada en Instagram y ayudando a establecer un debate que no debería existir. En lo natural, en lo normal.